Si estás buscando una solución para limpiar, renovar y proteger los plásticos en el interior de tu coche, nuestro protector y renovador de salpicaderos te puede ser muy útil debido a su facilidad de aplicación, aroma y efectividad. Para su aplicación solamente necesitamos una valleta de microfibra. Agitamos el envase durante un minuto para crear un compuesto homogéneo y la aplicamos en una valleta de microfibra. Se puede aplicar sobre cualquier superficie plástica o de goma y la gran ventaja de aplicarlo al salpicadero es que debido a su acción antiestática, evitamos que se acumule el polvo. Al aplicarlo a los elementos plásticos y de goma de nuestro coche, no solamente los renovamos, sino también los protegemos debido a la alta duración y el tiempo de este renovador. Por último, vale la pena mencionar que cuenta con un agradable olor, el cual no es muy fuerte y no contiene siliconas. Si quieres prevenir la acumulación de polvo, reavivar los colores y proteger los plásticos de tu vehículo, este producto es el ideal. ¡Gracias!